Otra semana más de Dragon Ball Super, y sin dudas quede fascinado con el capítulo donde se da énfasis al futuro de Trunks y su relación con Mai. Comencemos con la review. El capítulo comienza desde donde nos habíamos quedado, con Bulma mostrando la máquina del tiempo con la que vino Feli. Ella cuenta que la máquina la guardaron, como también Trunks decidió dársela para que se la quede por las dudas. Posterior a eso llegarían los padres de Bulma, y Bulma obviamente le contaría del regreso de Trunks y sobre la máquina del tiempo, esto último a su padre. Posterior a eso, Trunks reconoce a Mai al haberla nombrado, este cariñosamente habla con ella y le cuenta su relación en el futuro, mediante flashbacks donde se ve lo que sucedió en su futuro. Podemos ver como todos los civiles estaban en guerra contra Black Goku, y en una inesperada batalla entre Trunks y este, Black al derrotarlo y a punto de matarlo es interrumpido por una fuerte luz, Mai se llevaría a Trunks con ella y lo curaría de sus heridas. Después de todo eso, nos trasladamos al futuro donde Black está sin rumbo y este aprendió la técnica de pela de Goku por lo que vemos. Volveríamos al pasado donde Goku le pediría a Whis que lo entrene, este se negaría por lo cual iría al planeta del Kaio. Por otra parte, Vegeta se fue a entrenar a la máquina de gravedad. Trunks por su parte le contaría a Mai y los demás sobre su muerte en el futuro. Pero bueno, hacemos un cambio de plano dentro de la casa de Bulma donde estaba la máquina del tiempo, en ese momento Mai se enamora de Trunks del futuro, y se lo nota algo celoso al Trunks niño del presente. El capítulo terminaría con una charla entre Bills y Whis. Bien, hasta ahí todo el capítulo, sin embargo, los adelantos son lo que más me llamaron la atención. Podemos ver a Zamasu por primera vez, cuando Gohan se reencuentra con Trunks, y este conocería de Bulma. También vemos que Goku viajará con Bills y Whis, probablemente al décimo universo. Bien, eso es todo por el vídeo gente. Les dejaré el capítulo en la descripción. Sin más nada que decir, adiós.